Dice una página web que es de morirse de la risa, se llama Real Conservative Hours. Es una cuenta dedicada a mostrar las estupideces de conservadores y derechistas. Y nos dice lo siguiente. Estoy llorando de la risa, porque hay un individuo... Estos son cosas reales. Dice Federico Nietzsche. ¿Quién? Un tal Federico Nietzsche. Dice, el Che Guevara estudió medicina, se hizo comunista y en vez de salvar vidas las quitaba. Fidel estudió Derecho, se hizo comunista y terminó violando los derechos humanos. Chávez era militar, se hizo comunista y vendió la soberanía en su país. Chicos, estudien, pero nunca se hagan comunistas. Y dice otro. Las universidades son fábricas de producir comunistas, y no solo en Venezuela. Y al final hay otro que le responde y le dice... La gente que se dedica a estudiar y leer mucho, siempre termina siendo izquierda. Por eso a mí nunca me gustó estudiar ni leer. Son cosas que están sobrevaloradas. Apuesto por el analfabetismo, ¿no? Entonces, el analfabetismo... No, no, este último es, vamos, es agudo, es muy agudo. Sí, no, no, increíble. Son así las cositas de la contrarrevolución y cómo nos hacen reír. Bueno, pasamos a...